¿Ha presentado la apertura de los centros culturales en tu lugar? Bien, yo creo que podemos reiterarle a toda nuestra comunidad, nuestros usuarios que están muy pendientes del funcionamiento de los centros culturales que ya están funcionando la oferta de formación artística y cultural en los 12 centros culturales. Estamos hablando tanto en la parte urbana, en la zona rural clana, como también en la media montaña. El director del Departamento de Arte y Cultura, John Freddy López, dijo que aún hay tiempo y espacio para inscribirse. Claro, las inscripciones están abiertas, iniciamos procesos de formación, pero también dando apertura a las personas que van llegando, pues la idea es que no leen tanto tiempo de espera para que se acerquen, porque es un proceso de formación que inicia desde unos acercamientos a las artes hasta que profundizamos inclusive con algún tipo de especialidades. Por eso le decimos a papás, mamás y jóvenes que se acerquen a los centros culturales y aprovechen esta gran oferta. Inclusive que estamos hoy y hoy llegando con unos nuevos procesos de formación, con culturas emergentes. Estamos hablando inclusive de un tema de maquillaje, estamos hablando con un tema también de manejo de redes sociales. O sea, es un tema muy novedoso y pues que, como siempre, que aprovechemos al máximo esta oferta institucional que hacemos desde el gobierno de la gente para la gente. Así mismo se refirió al acompañamiento, que en temas culturales se le hace a la comunidad. Seguimos acompañando fiestas, fiestas rurales, en este caso muy particular vamos a apoyar a un sector de puestos frazadas, vamos a acompañar allá con un tema logístico, técnico y artístico. Y así de manera muy seguida, acá es que nos están pidiendo la misma comunidad, acompañamiento al barrio, a la cuadra, con el tema artístico, con el tema cultural. Estamos llegando porque finalmente esa es nuestra misión institucional, poder llegar a la comunidad no solamente con espacios de formación, sino también con espacios de entretenimiento que tengan que ver con el tema artístico y cultural. Gracias.